Los invito a descargar la aplicación de OneFootball, escaneando el código QR que aparece en pantalla. Es totalmente gratis. ¡Hola! Te quiero contarte una aplicación buenísima, se llama OneFootball. La puedes descargar por Android y por iOS. Así, seguir a tus equipos favoritos, selecciones favoritas, competiciones favoritas. Como la Champions League, la Compañita de América, ahora que están en enero las clasificatorias que te voy a escatar. Puedes seguir a tus selecciones favoritas. Aquí en la cancha con bombardeo te recomiendo 100%. Descárgala, le dejo el link en la descripción. Yo, a Zagal, ¿qué le haría? ¡Fuera, Zagal! ¡Para fuera, bro! ¡Abúrrete! ¡Ruea! Es el colmo tantos partidos que le ha dado a Zagal. Hay otros jugadores que hay que probar por la selección chilena. Estamos de vuelta en otro capítulo de la cancha con bombardeo. Estamos en transición. Me estoy transformando. ¡Tarrrrrrrr! ¡Trrr! ¡Trrrrrr! ¡Mags! ¡Nagros! ¡Peruanos! Y también me voy a ver en el secundario. Ahora voy a referir un chileno. ¡Trrrrrr! ¡Taaa! ¡Ah! ¡Drrrrr! 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 ¡Chileno! después me dijeron Morales Morales tirando combos así, así nunca lo había visto en el fútbol nunca y malos los combos parecían los combos de Don Ramón así, horrible box box y que le enseñen a tirar combos así lo faltaba hacer así pero como se le ocurre tirar combos así en los abdominales ridículo cañete cañete tiene técnica es como un viejito de cristal se pasó no un robot lento lo moviendo es más rápido si es el 10 hay que encarar mal cañete no es un 10 por la Universidad de Chile puede ser el guardia de la discoteca tenemos a Medel que es pato malo y rojo el guardia de la disco parece asusto me gusta los peruanos imagino el guardia de la disco y el otro el guardia de la disco estamos bien Medel y Rocco si me gustó el guardia de la disco y el pitbull ya bien malo ya porque a la amiga a veces le gusta jugar en malo y se enamora de esos jugadores malos como Corzo que tiene ahí la joroba le hace cariño ya no se le gusta no se porque como le hago está el Corzo y en punta tienen ah la paula un crack la paula entonces ahí Medel con el guardia de la disco lo tienen que dejar traumado sacar todo el barrio ahí Medel el guardia de la disco con los electrochoc ahhh y dándole color así nomás a la madura y como medio italiano y ruano se asustó uuuu dejando en punta a Ristilleta malo pero malo 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 no sé cuánto malo ponerle con los pies abiertos así un tronco así le gusta girar se parece a la contratación de Colo Colo un venezolano un venezolano que trajeron santo no sé de dónde sacaron a este venezolano que trajeron a Colo Colo igual tronco así estaba con un palo acá metido oh viste que malo dios mío muy malo el equipo de Venezuela justineado lo sacamos y por este otro lado vaca una vaca así nomás una vaca jugando no ni se movía Ramiro Vaca chao Ramiro Vaca tiene que tener jugadores que toquen el balón y sea católica de toque no es de centro está jugando a la Uruguaya ratón así nomás pollete yo creo que debería irse también y con esa cara no no se puede entrenar no se puede entrenar con esa cara porque los jugadores te miran y se ponen nerviosos todas las apuestas en los deportes la energía fluye el equipo va con todo la victoria se acerca deja tu huella en la historia tu momento ha llegado entonces a Colo Colo no le sirve el empate tiene que ganar para depender de ellos porque así o la Serena o Audax se quedan más abajo pero si Quique baja por la General baja Udeconce y como penúltimo queda curicó en este minuto y Colo Colo no puede hacer goles yo leí el partido de hoy y decía no hay por dónde después entró Parragué ya que sí ha hecho goles pero lento 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 ahí con la placa ahí lento déjame déjame lento 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 ya weg oye que te importaba mal te voy a despedir Me distrumpió Me distrumpió Y colo colo Pero si no te estoy mirando No te estoy mirando Pero si no te estoy mirando Parraquí No te estoy mirando Después del segundo tiempo Me lo puedo desculpar No voy a ir O voy a explicar de nuevo La otra vez Me fui fuera del mundial también Los voy a ayudar a verlo ¿Saben por qué? Porque dije que clasificaban cuarto a clasificado de 4 Y no me gusta equivocarme Alonso Tiene que mejorar el timing Está el pendidito El pendidito Saltando en entrenamiento El peruano es buen jugador de fútbol Tiene un buen elemento Tiene un buen biotipo Pero es flojo No enchena Uno se da cuenta por Carvalho Uno se da cuenta por Alonso Porque eso es timing Levanta el pie así No tiene ni elongaciones Hasta yo llego más arriba No, Alonso Para afuera, Alonso Ya Quina Quina Tiene así una raja Así Por eso es que era el trampo Pero se puede jugar a los indelanteros Por este cristal Pero tiene que jugar a las vínculas Si es que está bien ¿Ya? Lo bueno es que ya dejó a Sheila No se busque y se una Que no le rompa tanto la cadera Zambrano Zambrano tiene que jugar Pero... Y si, y viene con regularidad en boca Juega Está en la banca Pero Zambrano Te rompe la cabeza Y no quiso ir a la Guadamérica Porque tuvo problemas con Gareca Porque tiene carácter Es un desgraciado Te metes con grasa Y se mata Quiere ganar el partido Y se va perdiendo Lo expulsa Porque perdió Dejo a Zambrano Porque deciden ¡Ay! Decibilidad Están de vacaciones Y viene la triple fecha O sea Tienen que hacerle Toma chocolate Paga lo que debe Tienen que darle un toque A Uruguay Si ya Como dije El maestro Tavares No puede dar indicaciones Ve solo el lateral Por ahí Y después le pasa Ahí un lápiz Y ahí Ahí anota Y hace el cambio Entonces Respeto por el maestro Tavares Pero está pedido Por aquí tenemos ¡Minesse! ¡Minesse! Estaba con Advíncula Advíncula Se reía ¡Minesse! Un pie encima Si es muy bajo Por eso es que A Messi Lo hicieron llegar A metro 70 Porque un futbolista Tiene que medir Un metro 67 68 Mínimo Pero no 65 Ahí abajo no Ahí no No Es un pony Soteldo Ahí en Venezuela Ahí sí Pero para Chile No Minesse No El pony No Felicitaciones Bueno Eso ha sido el programa de hoy De hoy Tiene mucho afecto A todos los supermores En la cancha con bomba A todos los supermores No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.